Hola mamás y papás, sean muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video nos acompaña mi amado Tomás, y ustedes deben saber por qué mi mamás y papás, generalmente Tomás solamente aparece cuando hago una receita o digo sobre algo de comida, ¿no? Porque este boludo aquí es lo perfecto para conversar con ustedes sobre temas de comida. Este video es sobre, ¿cachor puede tomar chá? Sí, sí, ¿cuál se le puede tomar? ¿Cómo ofrecer? ¿Cuál cuantidad ofrecer? Entonces, fíjate conmigo el video todo que usted va a ficar sorpresa con todas las informaciones que va a encontrar aquí sobre o chá. Mas antes de comenzar con este video, mamás y papás, no esquece de suscribirse al canal para no perder ningún video y dica que tiene toda semana por aquí. Dejarle su like, pues va a nos ayudar de más. Y activar el sininho para ser la primera a ver este video. Hablando de eso, ¡vamos con este tema! Mamás y papás, ya te partí aquí la lista de los chás que ellos pueden tomar. Porque son varios y yo voy a hablar los beneficios que ellos tienen. Ya te diante que ellos pueden tomar sí chás, pero también no es cualquier chá. Yo voy a hablar cuáles no ofrecer también. Y los beneficios que el chá tiene, ellos no solamente pueden tomar, pero también pueden usar como uso tópico, ¿no? Por ejemplo, para limpiar la región de los ojos, para limpiar el oído, para limpiar el oído, hay algunos chás que ayudan a remover los sérumes, que son antiinflamatórios. Entonces, el chá tiene muchos beneficios para la salud de nuestro cachorrillo. Vamos a ver, mamás y papás. ¿Cuál chá que usted puede ofrecer? Primero voy a hablar cuáles no ofrecer. Evita chás con cafeína, chá preto, chá verde, chá branco, mamás y papás, chá verde no descafeinado, chá de jazmín y chá de hibisco, ¿ok? Chá de mate también. Evita ese chá, risca de su alistina. No ofreza ningún tipo de chá para su cachorrillo, porque eso puede hacer mal para él, ¿ok? Ahora vamos a hablar cuáles chás que usted puede ofrecer para su cachorrillo. ¿Vocé puede ofrecer varios chás? Yo voy a compartir aquí 10 chás que ellos pueden tomar. Ellos pueden tomar chá de valeriana. La valeriana es un leve sedativo, mamás y papás. El chá de neem ayuda a llevar gastritis, es efecto cicatrizante y también regula la glicemia. El chá de neem, entonces, es muy bueno. Caléndula. El chá de caléndula es antimicrobiano, cicatrizante y antiinflamatorio. También puede ser leve sedativo, entonces, cuidado ahí, si no se va a dejar durmiendo su cachorrillo, ¿eh? Puede dar también el chá de capim limón. Él tiene leve efeitos sedativos, ayuda a reducir tachas de gordura no sangre. El chá de capim limón. El chá de gengibre. Es antiinflamatorio, analgésico, combate náusea y termogénico también. El chá de bordo tiene acción laxante suave, combate gases, protege el fígado y estimula la producción de bile. El chá de lavanda, aliviada la ansiedad y digestión. Desculpa ahí, mamás y papás que están aquí estos dos filhotos, ¿eh? Brincando. Pero bueno, vamos a ver. El chá de camomila, relaxa, combate la insónia y optimiza la digestión de su cachorrillo. El chá de herva dulce, combate la ansiedad y alivia los gases. Entonces, si este cachorrillo tiene gases, el chá de herva dulce va a ayudar mucho. Y el chá de hortelá, combate mal hábito, optimiza la digestión y descongestiona las vías aéreas. Estos son algunos chás que este cachorrillo puede tomar, como dije, no solamente puede ser ingerido, pero también puede ser de uso tópico, ¿ok? Porque, usted puede combinar una o dos, más de dos plantas, no necesita ofrecer solo chá de camomila, solo chá de hortelá, puede ofrecer chá de camomila con hortelá, por ejemplo, ¿ok? ¿Cómo servir el chá, Ivana? Si usted for dar para el tomar, usted puede servir morno o frío dentro de la refección. Él entraría más así como un petisco, ¿eh? No adozca el chá, mamás y papás, es totalmente innecesario adozar el chá, mas si usted quiere dar un gustito, puede utilizar un poquito de mel, mas yo no creo que sea necesario usar el chá para su cachorrillo, ¿ok? La cantidad de chá para cachorrillos de hasta 5 kilos de peso ofrece hasta 30 ml de chá. De 5 a 10 kilos, 50 ml. De 10 a 20 kilos, 80 ml. Y encima de 20 kilos, puede ofrecer de 100 a 120 ml. Hay algunos veterinarios que pueden recomendar una porción mayor, pues puede tener fines terapéuticos, ¿ok? Entonces, converse con su veterinario, pero esa es la cantidad recomendada para su cachorrillo. ¿Cómo preparar? Prefiera siempre las plantas, mamás y papás. Los saquillos están procesados y pueden encontrar un misturo de otros ingredientes. También pueden ser más propensos a proliferação fúngicas. Entonces, evite que sea de esa colina y sea planta. Usted puede encontrar en esas lojas de tipo Mundo Verde, ¿ne? De esas lojas naturais. A planta mismo comprar y hacer el chá para su cachorrillo. Es simple. Voy a dar un ejemplo aquí de cómo hacer el chá de hortelar. Usted serve 250 ml de agua filtrada y adiciona de 7 a 10 folias de hortelar. ¿Ok? Deja unos 5 minutinhos ahí. Se puede evacuar. Va a esperar para que fique morno o frío y va a ofrecer para su cachorro. Y así hace con los otros chás también. Es como si vosotros fuese a hacer para vosotros, mamás y papás. ¿Ok? Só que sin azúcar. Bueno, mamás y papás, esos chás que su cachorrillo puede tomar o que usted puede usar de forma tópica, ¿ne? Yo espero que ustedes tengan gustado la dica, tengan gustado el video. Si su cachorrillo ya bebe o bebeó algún chá, me compartiré aquí en los comentarios. Y también me falo qué ha hecho de ese video. Un beso y nos vemos en la próxima dica.